¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Antes de iniciar este vídeo quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores y saben que este día es en realidad es un día bien bonito y se nos han antojado comernos unos riquísimos panes con pollo. Así que quédense les voy a enseñar a preparar unos deliciosos panes con pollo que van a quedar de chuparse los dedos. Quédense. Vamos a iniciar marinando el pollo. Yo aquí tengo ajo picadito finamente, cebolla también picada finamente y aquí tengo una mezcla. Esta yo la hice de, lleva salsa de soya, mostaza, comino, sal y pimienta. Con esta la vamos a marinar. Yo pienso que una de las claves para para que el pan con pollo quede súper rico es como marina uno el pollo y como prepara la salsa. Esas dos cosas son claves para que quede un pan, un riquísimo pan con pollo. Bueno vamos a iniciar agregándole primero el ajo. El ajo, luego la cebolla y de último le vamos a agregar la pasta. Y ahora lo marinamos. Todo el pollo quede bien marinado con la pasta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después de que esté marinado el pollo? Lo vamos a dejar reposar en todo lo que preparamos la salsa. Bueno aquí tengo ya listos los ingredientes que vamos a necesitar para la preparación de la salsa. Aquí tengo tomate, cebolla, un pedazo más o menos así, dos ajos, chile verde, también un pedazo más o menos como la cebolla, cilantro, ¿verdad? Y vamos a necesitar también semillas de ajonjolí, vamos a necesitar orégano, achote, semillas de almendra. Estas semillas de almendra están en filetes, fileteadas porque no me gusta ponerse las enteras porque estas son duritas. Entonces no quiero que queden los pedacitos duros. Entonces si las pongo fileteadas es más fácil pues que la licuadora lo mezcle bien. Y tengo también chile guajillo. Este chile guajillo yo lo puse en agua tibia para que ablande porque es un poquito como acartonado el chile. También además le quité todas las semillas, ¿verdad? Para que no se sienta picosa la salsa. Esta salsa no es picosa. Y tengo el agua aquí. Aquí tengo el agua. Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a licuar todos estos ingredientes. Aquí tenemos ya lista la salsa, miren. Se las voy a mostrar. Un rapidito, miren. No sé si se logra ver aquí. Ok, estamos listos. Bueno, después de haber preparado la salsa, ahorita voy a empezar a cocinar el pollo. Aquí yo tengo ya caliente la cacerola y no tiene nada de aceite la cacerola. ¿Verdad? Se van a empezar a cocinar los pollo. Se van a empezar a cocinar con estos mismos jugos. Y ahí lo dejamos. Y ahorita ya el mismo pollo ya ha empezado a soltar sus jugos, miren. Entonces, para que todos los ingredientes con los cuales hicimos la marinada, prácticamente se empiezan a mezclar, a incorporar en el pollo. Para que cuando agreguemos la salsa, le va a dar otro sabor más riquísimo todavía. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a empezar a dar más vueltas al pollo. ¿Cómo va? Soltó bien sus jugos el pollo. Yo no le he agregado absolutamente nada de agua. Es con los mismos jugos del pollo. Entonces, aquí en este punto yo le voy a agregar la salsa. ¿Verdad? Aquí se lo voy a agregar, miren. Así de esta manera. Aquí. Ahí está. Y también, aquí en este momento, yo le voy a agregar unas hojitas de laurel. Bueno, aquí yo le acabo de agregar unas olives también. Pero esto ya es opcional. Esto ya es opcional. Entonces aquí yo lo que voy a esperar es que hierva. Estamos, pues está prácticamente listo, ¿verdad? Vamos a esperar que hierva. Lo tapo. Y espero que hierva. Vamos a dejar que hierva más para que la salsa espese. Y se termine de cocinar el pollo. Pero prácticamente ya. Hay que esperar nada más que espese la salsa. Eso es lo único que tenemos que esperar. Y que se cocine y termine de cocinar bien el pollo y está. ¿Verdad? Voy a mostrarles también como viva. Entonces, solo que espese la salsa. No lo dejamos. ¿Verdad? Y en este punto también ustedes pueden corregir lo de sal, si le falta sal. Prácticamente aquí es donde ustedes pueden corregirlo. Pero ahorita ya lo probé y está... Está riquísima la salsa. ¿Verdad? ¿Verdad? Un poquito más de sal y leche yo nada más. Le agregué. Le agregué. Entonces, es todo. Vamos a dejar que espese la salsa. Entonces, ahí lo vamos a dejar que hierva. Bueno, aquí el pollo, miren. La salsa prácticamente. Ya espesó. Entonces, ahorita lo voy a sacar. Y vamos a deshilar un poco de pollo también. Bien. Ahí está espesa ya la salsa. Ya espesó. Ahorita está listo. Esto es para preparar los pasitos. Vamos a prepararnos. Bueno, miren. Aquí ya tenemos prácticamente listo el pollo. Y no sé si se puede ver. Se puede hacer. ¿Se acuerdan la cámara? Sí, está cerca. Miren. Queda espesita la salsa. Miren. Bien espesita. Entonces, el pollo hasta se estaba deshaciendo. Si se está deshaciendo el pollo, está bien. Mejor. Porque ahorita lo que vamos a hacer es... Vamos a deshilarla. A desmenuzarla. Perdón, a desmenuzarla. Pero quedó perfecto. Miren. ¿Y de sabor? Ah, de sabor quedó súper riquísimo. Pero ahorita vamos a ver que se enfríe un poquito. Y vamos a empezar a... Pues vamos a empezar a preparar los pasitos. Mientras tanto, mientras el pollo se estaba cocinando, yo aquí tengo unos... Pues ya tengo listos los vegetales para el pollo. Yo los estuve preparando. Y pues hasta un pepino tengo aquí, por si no me alcanza, pues por si los comensales quieren comer más, ahí puedo partir más. Y preparé también esta... Y preparé también esta... 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 ¿Cómo se llama? Este repollo, ¿verdad? Pero bueno, de vegetales, como pueden ver ustedes aquí. Pues yo tengo tomate, pepino, lechuga y rabano. ¿Verdad? Y también tengo aquí... Este... Remolacha. Esta la acabo de cocinar. Está fresquita también, ¿verdad? No la quise comprar en la taza porque no me gusta. El sabor es diferente. Entonces, aquí tengo también este... ¿Berro? Berro, ¿verdad? Que lleva. Y esta que les estaba diciendo, esta la... Este es como un cortidito. Este repollo lo preparamos rápido con... Lleva mayonesa, el repollo. Y lleva también este... La zanahoria. Entonces, le echamos... Un poquito de sal, mayonesa y se mezcla todo. Pero antes de eso, el repollo se pasa... Se lava y se pasa. Se lava y se pasa, exacto. En agua hervida, pues. ¿Verdad? Y aquí la tengo lista. Pero bien, entonces, prácticamente, vamos a... Y la mayonesa para... Vamos a preparar. Y esta también, ajá. Esta es una mayonesa con mostaza. Entonces, esta es la que va a llevar el pan. Con el que se va a empezar a preparar. Pero, estamos listos, miren. Ay, este está... Miren, miren, no les miento, miren. No les estoy mintiendo. Ay, se ve riquísimo. Vamos a prepararlos. Bueno, ahorita vamos a empezar preparando el pan. Pueden utilizar pan... Pan francés o pan de bolillo, ¿verdad? Entonces, se prepara de esta manera. Lo raja por el medio, lo abren. Y luego, le vamos a poner la mayonesa con la mostaza. Ok. Luego, ponemos la lechuga. De esta manera. No, no necesariamente. Entonces, le ponemos el tomate. Así. Le voy a poner unos tres pepinos. La misma manera de esta cantidad. El berro. Por acá. Por acá, sí. Y... Así. El berro. Ahora... Le vamos a poner... El pollito. Ese es el pollito ahí, así. Miren. Con unas olis ahí. Sin hueso, miren. Sin hueso. Pues, a algunas personas le ponen las piernas de pollo, así ya. Pedazos de pollo. Pues, a mí me gusta más así, este... Porciones. Las porciones, perdón. A mí me gusta más así como... Que este vaya de ese lado. Porción así, más o menos. Y... Le ponemos el... Cortidito, así, miren. Encimita. ¿Ve? Entonces, aquí se sirve así. Luego, a la par... A la par se pone la salsita, digamos, ¿verdad? Se puede poner la salsita. A la par. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, ahorita le... Le ponemos la salsita encima. De esta manera, sí, miren. Así. Esta salsita se pone hasta que se va a comer, para que no quede aguado el pan. ¿Verdad? Entonces, aquí... Ahí le ponemos mucha salsita, sí, miren. Y, prácticamente... Ahí está listo, así. Sí. Miren, aquí tenemos listo... El pancito con pollo. Ahora vamos a probarlo. Miren, y se acuerdan el escabeche que hicimos? Aquí lo tenemos, miren. Entonces, se puede comer así también. Entonces, yo le voy a agregar... Un poquito de escabeche también, así. ¿Verdad? Sí, queda bien, bien, riquísimo. Con esta escabeche, así. Su cebollito también, su rotillo. ¿Miren? Así está bien riquísimo. Mis manos están bien limpias ahorita. ¿Verdad? Completamente limpias. ¿Verdad? Entonces... Este es un mega pan. Este es un mega pan. Que queda bien servido uno. Le ponemos la escabeche encima. Y ahora, esta es la mejor parte. Vamos a... A disfrutar. Bueno, miren. Así quedó, miren. Y... Ahora lo vamos a probar. Ahí. Pues este, miren. Este pancito lo pueden comer con tenedor también, así. ¿Verdad? Pero normalmente se come así con... Con la mano. Pues sí. Pero pues es cuestión de gustos también, ¿verdad? Pero yo, como tradicionalmente se hace, lo voy a comer así, con la mano. ¡Verdad! 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 ¡Riquísimo! ¡Verdad! 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 Por demás que no me recuerde... Ni del 24 o del 31 de Navidad. ¡Verdad! hacer tipo de salsita y tú vas, está bien rico esta, ay esto está bien bueno vamos a tener que probarlo otra vez ahí servillete lo voy a seguir disfrutando pero quedó riquísimo bien bueno bien riquísimo gracias por ver mi video suscríbanse, denle like, compartanlo y pues nos veremos hasta la próxima mientras tanto como siempre voy a seguir disfrutando de este delicioso pan me voy a disfrutar de mi vida claro y como un buen cafecito o sabe que si no como un cafecito como una cola champan y esto pasa cuando se cocina con pasión hasta la próxima